Saludo para todas y todos, pues es viernes 16 de diciembre y la recomendación es de todos los días y sobre todo llegó la época en que uno se descontrola un alto porcentaje en lo que come, cuánto come, etc. Ahí está la recomendación de la clínica alternativa para el diabético. Así es Gustavo, y es que la clínica alternativa para el diabético atendemos la diabetes con tecnología natural de última generación con resultados garantizados, contamos con rejuvenecimiento celular. Importante, ahí está para contactar, teléfono, el whatsapp y algo que es la ubicación, porque muchos se mueven así, es el edificio centroamericano en la zona número 4 y la clínica es la 206A. Aproveche, es una oportunidad y van a ser atendidos auténticamente por profesionales. Bueno y ahora tomando en cuenta lo que viene, mañana partido por tercer lugar, domingo la final, y vamos a centralizar con José Pablo al margen de dar de pasadita lo del partido por tercer lugar, pues por cortesía de Van Tram el tema mundialista. Tu bienestar es nuestro trabajo. Bueno, lo de Croacia, Marruecos. Ahí está Marruecos que aunque pierda, ya entró en la historia de los mundiales, como primer africano semifinalista, pero todavía el equipo de Walid Regragui puede darse golpe de autoridades al tercero. Y en el caso de Croacia, creo que más obligación por su propio prestigio es ser actual subcampeón del mundo, solo bajar un peldaño y no bajar dos. Ya finalmente, ¿qué tal? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos y acompañarlos una vez más aquí en Contacto Sportivo. Bueno, este partido me parece que va a ser duro por el tipo de estrategia que tienen ambos, muy similar, un parado táctico, una filosofía muy parecida, no sé si a lo mejor el director técnico de Marruecos admira al de Croacia, por lo que lo coincidió, lo que logró hace cuatro años, llegando prácticamente a puros penales hasta la final, ¿verdad? Lo va defendiendo, aguantando y es semifinalista, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, es el segundo del mundo. Tal vez le gustó eso y por eso juega de alguna forma similar. Lo cierto es que va a tener que cambiar porque no pueden jugar a lo mismo los dos, ¿verdad? Si no, ¿quién va a atacar? ¿Quién va a proponer? Entonces creo que eso va a ser lo interesante, ¿verdad? ¿Qué tanto van a cambiar en un partido? Pues que Marruecos tiene ya mucho que ganar por el hecho de ya simple y sencillamente, históricamente estar ahí, ¿verdad? Y Croacia que querrá cerrar de la mejor manera. Bien, entonces el partido a las nueve de la mañana, horario nuestro, en el Estadio Califa, que también se va a despedir de lo que sirvió como una de las subsedes de la Copa del Mundo. Tenemos un mensaje importantísimo de Van Trav y luego nos vamos a centrar con José Pablo en platicarles sobre la final dominical. ¿Qué tal fue tu día hoy? ¿Ya comiste? ¿Llevaste abrigo? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Y cuándo? ¿Fue la última vez que un banco se preocupó y trabajó por todo eso? Tu bienestar es nuestro trabajo. Van Trav. Pues teniendo ya media docena de partidos los dos finalistas, habiendo perdido uno, a nivel de equipos, ¿qué te ha dejado el campeón defensor Francia para llegar acá? ¿Qué puntos le ves más fuertes o le ves equilibrio? ¿Cómo lo ves? Bueno, Francia, Gustavo, yo creo que es una muy buena base. Tienen cuota de gol, me sorprende lo de Giroud porque sin duda alguna ha sacado adelante el trabajo ante la ausencia de Benzema, ¿verdad? Y creo que eso es algo bueno a resaltar. Me llama la atención lo de Antoine Griezmann siendo él el distribuidor, el creador de juego, ¿verdad? Están buscando a Dembélé y a Mbappé. Un Dembélé que me parece normal, sin duda alguna irregular en cuanto al nivel que muestra, ¿verdad? A veces funciona, a veces no, pero creo que es desequilibrante y tiene condiciones. Pero la cosa es que aparezca en el momento que lo necesitan. Un Mbappé que ha hecho un buen mundial a pesar de que en los últimos dos partidos no ha aparecido, eso no le va a quitar el mérito, ¿verdad? De lo que ha atribuido y de lo que ha servido para que su equipo llegue y esté en la final. Y en la zona defensiva me parece que es bastante sólido, ¿verdad? Bastante fuerte. Entonces creo que es un equipo muy bien equilibrado y esa es una de sus principales fortalezas. ¿Le ves pinta de bicampeón? Sí, sin duda alguna. Yo creo que es hasta el favorito porque Argentina, hombre por hombre, me parece que no tiene el mismo nivel. Sin embargo, tienen la parte psicológica, la parte anímica, ¿verdad? A favor y un jugador que en algún momento puede ser desequilibrante como el caso de Messi, pero ya no es un niño, ¿verdad? Lo mismo pensaría yo de Francia con Mbappé. La diferencia es de que Mbappé es mucho más joven. Sí, ahí están 23-35. Bien, por el lado de Argentina, ese equipo que se reconstruyó también porque lo que le tocó perregar fue el primer partido y eso ya lo condicionó, pero luego fue enderezando la ruta. Una nota hoy del diario le dice que el líder de la defensa, Otamendi, que se va a encargar de anular a Mbappé. No se posicionaron en eso porque si uno ve la estructura argentina, juega Molina por derecha, central derecho es Cuti Romero y central izquierdo. Solo que los trastocara directamente para tenerlo más cerca, por si pasa a lateral, el caso de Mbappé. Pero, ¿cómo calificas el juego colectivo de Argentina? Bueno, es bueno. Realmente creo que ha ido de menos a más, ¿verdad? Y eso es importante, darnos cuenta de la manera en la cual ha cerrado esta selección de Argentina, muy sólida, muy fuerte. Me parece que tiene piezas claves importantes, como el caso de Messi. El mismo Rodrigo de Paul me parece que ha hecho una buena participación. El Divo apareciendo en momentos importantes. Y lo de Julián Álvarez, que creo que es la gran estrella, ¿verdad? La gran novedad, sorpresa. No por la capacidad o la calidad, sino por lo jovencito, ¿verdad? Y el gran talento que tiene. Creo que tiene un futuro muy prometedor por delante y lo ha demostrado, lo ha plasmado en esta Copa del Mundo. Estaríamos psicológicamente, me parece que es más Argentina que Francia, pero no se trata de una cosa de merecer o de querer y demás, sino de lograrlo, de plasmarlo. Estaríamos en concordancia con que el partido de la media docena más complicado al mar, desde que perdió uno y que había comenzado ganándolo, el duelo con Países Bajos. Sí, yo creo que ese es el más complicado, de hecho, porque de ahí Croacia no terminó siendo el Croacia que uno esperaba. Y lo de fase de grupos, pues México y Polonia creo que no están a la altura de lo que se hubiese querido o esperado para poder enfrentar realmente o ser un reto para Argentina. Y a nivel de técnico, siempre por cortesía de Valtrac, tu bienestar es nuestro trabajo. ¿Qué pensás de un Didier Deschamps que ya fue campeón del mundo hace 24 años, es el actual campeón del mundo técnico y pues refrendó el pase para luchar por ser bicampeón? Sí, yo creo que lo de Didier Deschamps, Gustavo, es de destacar porque ser bicampeón no es cualquier cosa, y está muy cerca de lograrlo, de hecho, él mismo ha logrado conseguir esa continuidad siendo el técnico de la selección de Francia, precisamente por los buenos resultados que ha obtenido. Y hay por sí, creo que no hay mucho que cuestionarle si gane o pierda, porque el simple hecho de llegar a la final creo que no es cualquier cosa. Y a mí en particular me parece que es más apegado realmente a lo que buscan los franceses, o sea, tiene una personalidad tal vez no tan emocional, se le ve bastante centrado, de hecho, y creo que eso intenta, tal vez ese nerviosismo, ese miedo en algún momento, no se lo intenta atrandar a sus jugadores. Sí, y del lado al contrarrestar, teniendo ahí como antagonista al técnico más joven y que fue dejando a un lado críticas y críticas, ya comentamos cómo habló también de él y de su grupo, César Luis Menotti, que es una institución en Argentina, etc. Ahora a su selección se le dice la escaloneta. Sí, es que de hecho Scaloni apareció de la nada, o sea, realmente en el mapa futbolístico no es como que Scaloni sea un técnico de renombro, ¿verdad? Me parece que, por ejemplo, lo de Países Bajos con Pangal es un técnico que tenía mucha más trayectoria, mucho más nombre y demás, el mismo de Shams me parece que tiene nombre, si finalmente Zidane en algún momento llegase más adelante es un técnico que tendría muchísimo más nombre, si Pep Guardiola se va a Brasil como quisiese la Federación Brasileña también es un técnico de nombre, pero Scaloni apareció así de la nada, o sea, apareció y creo que fue lo mejor que han podido hacer, ¿verdad? porque ha sido una grata sorpresa, logró mantener un equilibrio en el equipo y creo que eso ayuda mucho, ¿verdad? Un técnico que seguramente sí debe tener personalidad, pero no debe tener un ego tan grande porque ese es el principal problema, ¿verdad? Cuando el técnico piensa que es superior que los jugadores porque fue un gran futbolista, porque piensa que ya lo sabe todo, yo creo que en el momento en el que se puede salir del libreto, en el momento en el que se puede inventar un poco el fútbol y disfrutarlo, es cuando se pueden ver cosas distintas, yo creo que eso es lo que ha pasado con Argentina, ellos están disfrutando el Mundial, o sea, no veo a una Argentina sufriendo, sino al contrario, los veo muy felices todos, no veo una rivalidad como tal, como en algún momento se podía imaginar o pensar, ¿verdad? Lo hemos hablado mucho, de hecho, de esa parte del Camerino con Lautaro y Julián Álvarez, o lo del mismo Dybala, pues no hay ninguna aclaración polémica en ninguno de los jugadores, al contrario, todos se ven felices y contentos, sean titulares, sean bancas, pero muy felices de pensar y de soñar, ¿verdad?, como un Argentina campeón. Bueno, y ya cerrando esta información específica del Mundial por cortesía de Van Trau, tu bienestar en su trabajo, un detallito, fíjense, en Argentina, uno de no sé cuántos miles de restaurantes habrán en Argentina, y la mayoría de carne, se inventó una milanesa, y con la efigie a nivel de la figura que crearon de Messi, y le pusieron el antojo, o sea, si uno va a pedir milanesa ahí, no dice milanesa, sino quiero el antojo, así que una puntada ahí de creatividad de ese restaurante argentino. Muy bien, y nos quedamos en la parte final con la escena nacional, y en este caso va a ser escena nacional-internacional, porque mañana en Plaza Fontabella, en el gimnasio de María Micheo, en el segundo nivel, estará una velada internacional, ahí la ven a ella con la Torita, que llegó del Estado de México, o sea, que tiene como capital a Toluca, y también ella, en el caso de María Micheo, que ya incluso peleó por el cetro mundial de su peso, en este caso van a pelear en 108, o sea, peso mini mosca, mini mosca, ahí las ven frente a frente, ¿quién sabe el que está allá atrás? Ah, es Fernando Calderón, el de Celeste. Bueno, entonces, él es el encargado, o fue el encargado del pesaje, que se realizó justamente hoy, ya en las propias instalaciones de mañana, estará en esa velada internacional, habrá cinco peleas, dos de populistas nacionales, y tres cruzándose guatemaltecos, un guatemalteco contra un mexicano, y dos chapinas contra dos mexicanas, y por lo que vi yo en esa ceremonia de pesaje, me alegra que cada vez haya más gente, o hay más gente, prendida al boxeo, para seguirla, y también para practicarlo. Sí, sin duda alguna, Gustavo, yo creo que va acaparando la tensión, es significativo, creo que ese fenómeno, en parte, hay que debérselo a Lester Martínez, ¿verdad? Él ha sido como un padre, en este deporte, para el guatemalteco en los tiempos actuales, ¿verdad? Porque, sin duda alguna, muchos hablan de peleas, de tiempo de antes, ¿verdad? Y de que como Guatemala, en algún momento, pudo haber ganado una medalla, olímpica en boxeo, y que estuvo muy cerca, y creo que ahí, en esa etapa, o en ese momento, había cierto gusto, por el boxeo, pero en los últimos tiempos, se ha perdido, por el hecho de que todo es fútbol, y Lester, pienso yo, que ha venido a cambiar, parte de eso, por los buenos resultados, ¿verdad? Y la proyección, buena que tiene, y entonces se da, eso de que puedan haber, cada vez más veladas, y que el guatemalteco, tenga el gusto, hasta de pagar, ¿verdad? Y de poder ir y asistir, para ir a ver estos espectáculos. Efectivamente, entonces ahí estará, en Plaza Fontabela, segundo nivel, la velada, a partir de las 7 de la noche, o 19 horas de mañana. Y la conclusión, de esta relación con ustedes, ¿qué te esperas, del pensativo, de las 18 horas, el domingo, el cruce de vuelta, entre Antigua, abajo, en la final, por un gol, y Cobán, que incluso, ya llegó a Guatemala, no entrenaron, sino que van a hacer reactivación, estando acá, en la ciudad capital, habiendo hecho, el desplazamiento, mientras que, Antigua ya hizo, el de ir, y el de regresar, y en el caso de Cobán, solo hizo la avenida, claro que tendrán que regresar, pero ya, ya concluido el partido, hay un poco de diferencia, ahí, devorando, 211, o 211, son 422 kilómetros. Sí, va a ser un partido, muy cerrado, muy apretado, un Antigua, que va a querer remontar, y poder sacar el resultado, contra un Cobán, que va a llegar a proponer, yo no creo que Cobán, vaya a, venir a, únicamente, esperar, aguantar el empate, porque el 1-0, el mismo técnico, debe saber, que no es garantía, más tomando en cuenta, que está enfrentando, nada más y nada menos, que a uno de los equipos, que mayor cuota de gol, tienen en esta liga nacional, entonces, y en su cancha, en su estadio, creo que puede ser muy fuerte, ellos conocen muy bien, las características, la grama, ahí entrenan, va a ser, va a ser un partido, creo yo, de mucha ida y vuelta, Cobán tiene que ser, un partido muy inteligente, y tiene que intentar, también anotar, no únicamente, quedarse encerrado, en la parte de atrás, y eso puede marcar, la diferencia, verdad, para que en algún momento, pues este cuadro, Cobanero, pues pueda soñar, con el campeonato, que están muy cerca, lo están como tocando, sintiendo, pero que aún no lo han ganado, ese que, recalcarlo, van a necesitar, una noche inspirada, ojalá aparezca, Robin Betancur, otra vez, que es una pieza, clave, importante, para ellos, mientras que, antigua, que arranca aparezca, o de Winded Braille, o el mismo, Culapa Mejía, porque sin duda alguna, saben verdad, la calidad, y la capacidad, que tienen, estos jugadores, para poder marcar. Si, de las dudas, si jugará, otra vez, el trío, de los dos Mejía, incluyendo Oscar de Nilsson, o, como terminó, en Cobán, Carlos, y también de Winded, pero, con Romario da Silva, que es el brasileño, para jugar, por, por izquierda, que es siempre, a su perfil natural, y entonces, eso, acomodaría, a mover hacia la derecha, a Carlos Mejía, entonces, incógnitas, a despejar, y, pues, ojalá, que el arbitraje, que a esta altura, de estar con ustedes, todavía no ha dicho, la comisión arbitral, su designación, pues, tenga un trabajo, acorde, a estar, hacer prácticamente, el desenlace, del campeonato, nos despedimos, por cortesía, de Clínica Alternativa, del Diabético, que se hace, una recomendación, especial. Así es Gustavo, la Clínica Alternativa, para el Diabético, atendemos la diabetes, con tecnología natural, de última generación, con resultados garantizados, contamos, con rejuvenecimiento, celular, contáctenos, al teléfono, 22 17 10 17, o el WhatsApp 38 08 82 82. O vayan, allá directamente, al edificio centroamericano, en la zona número 4, y busquen, la Clínica 206 A, así que, hasta mañana.